Nació en Italia y llegó a la Argentina cuando era niña. Inició su carrera artística en la pandilla Marilyn y luego estuvo en la compañía de Florencio Parravicini. Debutando en la obra Se alquilan buenos mozos. Inició su carrera cinematográfica en la Cieguita de la Avenida Alvear en 1939, de Julio Irigoyen. Después realizó varias películas protagonizadas por Nini Marshall. Participó en 24 películas, participando como intérprete y en el negocio como coreógrafa. Entre sus filmes se encuentran Madame Sans Gin, Santa Cándida, Tres Millones, y El amor, al compás de tu mentira. Sin querer, queriendo, participó en radioteatros junto a su esposo Francisco de Paula, convirtiéndose en una estrella. En 1946 es elegida revelación femenina por su labor en Santa Cándida. Fue protagonista de Evasión y Santos Vega vuelve. En las décadas de 1960 y 1970 protagonizó en televisión el ciclo El amor tiene cara de mujer. Con Iris Lainez, Bárbara Mujica y Angélica López Gamio. Participó en el teleteatro Malevo en los años 1970 junto a Perla Santalla y en 1977 actuó en la obra teatral Las mariposas son libres. Con Rodolfo Bevan, con quien actuó ese mismo año en el ciclo televisivo El cuarteador. Con Nora Masi y Óscar Ferriño. Realizó su última aparición cinematográfica en 1985 en Sin querer, queriendo, de Bert Bossa Morim. Continuó actuando hasta sus últimos años en el medio televisivo en ciclos como Dios se lo pague. No es un juego vivir, dos para una mentira, ese hombre prohibido, estrellita mía, entre otras. En 1994 participó de la segunda versión de El amor tiene cara de mujer. Falleció de un cáncer el 21 de septiembre de 1995 a los 75 años en Graal. Rodríguez, provincia de Buenos Aires, estuvo casada con Francisco de Paula y su nieta Marcela Canciani incursionó como actriz.